Si pensabais que os iba a decir que febrero venía más tranquilo, más sosegado, con novedades más anodinas, no podíais estar más equivocados. Este mes llegan a nuestras estanterías libros muy intensos y que muchos estábamos esperando desde hace bastante tiempo. Así que vamos a empezar con las novedades de febrero. Al igual que los últimos meses, dado que he podido ir preparando los vídeos de novedades, vamos a ir hablando de estas diferentes novelas en orden de publicación. Hoy, día 5, que veis este vídeo, llegan a librerías un par de libros que me han llamado la atención. Bastante diferentes, podría decir, pero algunos de ellos me han parecido muy interesantes. El día del que os voy a hablar es de Jack el Destripador. Es una novela que publica PAC, el sello PAC de Ediciones Urano. Es una novela que no hace mucho se publicó en Estados Unidos, ha tenido muy buenas críticas y ha tenido muy buena acogida por parte de los lectores y han quedado todos bastante contentos con las lecturas. Así que os animo a descubrirlas y os ha llamado la atención esta novela. También, el día 5, llega una novela que publica Destino. En este caso, un thriller, podríamos decir, juvenil, que se llama Darling de Gabriel Talent y que me llamó especialmente la atención. Habla de una joven que se encuentra en un estado anímico diferente, bastante propio de la adolescencia, de esos momentos de cambio intenso y se toma la libertad de tomar una decisión extrema para su condición. De tal forma que decide huir de su padre, de todo lo que conoce e internarse en los bosques, donde suele pasar muchas horas divagando y disfrutando de su libertad. En definitiva, me ha llamado mucha atención porque tiene pinta de ir a producir una inquietante lectura. En un par de días, el día 7, llega a librerías una novela de la que realmente no esperaba que llegara a tener noticias, que llegara a España. Se trata de la segunda parte de la novela de Kevin Kwan, Locos, Ricos y Asiáticos. En este caso, La boda de Rachel Chu, una segunda entrega de lo que es una trilogía que, como ya os decía, no tenía especies esperanzas en que se publicara completa en español. Locos, Ricos y Asiáticos es una lectura bastante redonda, bien cerrada, bastante aceptable como novela única, pero es evidente que tiene una continuación y que es todavía muy tierna y que se puede explorar todavía más. Y el autor efectivamente lo hace en diferentes entregas. Tenemos una trilogía completa para descubrir la historia entre el señor Jung y la señorita Chu y cómo se desarrolla su relación. No esperaba especialmente que se publicara esta novela ni su tercera entrega en español porque, como os digo, Locos, Ricos y Asiáticos es una lectura bastante redonda y además también tiene un tono costumbrista, moderno pero costumbrista, que hace que tenga unos seguimientos bastante concretos. Me alegra muchísimo poder volver a tener la posibilidad de internarme en la historia de Rachel Chu. Yo creo que Kevin Kwan hizo un fantástico trabajo con el objetivo, diríamos que colateral, pero el objetivo principal de la novela que era mostrar la forma de vida de los diferentes agentes que tenían un protagonismo en Locos, Ricos y Asiáticos. Además de ser, por supuesto, una novela retenida, ágil, amena, aunque nos da muchos datos, lo hace de forma muy, muy entretenida y no es precisamente pesada. Tiene una prosa muy ligera. Así que encantada de que vuelva a librerías españolas Kevin Kwan con La boda de Rachel Chu. También el día 7 llega a librería la tercera entrega de las novelas de Susana Rubio, en este caso La elección de Alexia, tercera parte de Los secretos de Alexia. Sí que es cierto que es una novela juvenil, pero ya está en un talante muy young adult, bastante más adulto de lo que podríamos catalogar como novela juvenil, pero sigue siendo una novela entretenida, rápida, ágil, muy picante, eso os lo advierto, muy picante. Y en la primera lectura no me pareció tan exagerado este tono picantón, pero en esta segunda parte lo estoy viendo de forma mucho más explotada porque es uno de los principales intereses, uno de los principales agentes adictivos que tiene la novela. De verdad es una lectura muy disfrutable, muy sugestionable y consigue ese objetivo que es entretener y mantener al lector pegado a las páginas. Así que os animo, que si habéis empezado con Los secretos de Alexia, continuéis la trilogía. Estoy deseando conocer la conclusión de la historia porque a pesar de todos los detalles y todos los matices, la autora consigue generar con la trama de la trilogía bastante expectativa y sorprender en cada una de las entregas que es muy interesante. Otra novela que también llegaría a Siete librerías es Vox o Vox, como se suele llamar en inglés. Es una novela que publica Roca Editorial y que podemos encontrar un argumento que a mí me causa ansiedad. No creo que lea esta novela, sin embargo es una novela que vais a ver muchísimo, así que os animo a que la descubráis y tener curiosidad. Nos habla de una situación en la que las mujeres están obligadas, o sea, se les ha sido negado el derecho a hablar y por lo tanto lo único que pueden hacer es acatar órdenes. Básicamente ese tipo de contexto que nos recuerda mucho al cuento de la criada y que esta es una serie que vi unos cuantos capítulos al principio y tuve que dejar de ver porque me causaba bastante ansiedad. Y es algo que me pasó al descubrir el argumento de Vox. Os animo a que descubráis la novela. Otra novela que llega también a librerías el día siete es Tú buscas amor y yo, cobertura de Bruno Oro. Esa es una comedia romántica que me llamó especialmente la atención por ese argumento tan divertido y jocoso que sigue bastante en línea con la historia de Kevin Kwan que últimamente me está gustando mucho disfrutar en novela contemporánea. Me parece una historia bastante interesante, entretenida, sencilla, sin pretensiones y que puede ayudarnos a comprender un poco mejor las relaciones sentimentales. El día siete también llega a librerías, una novela que para nosotros es muy importante y es la sexta entrega de Malaz, el libro de los caídos, los cazahuesos. Es una nueva entrega dentro de la saga de Malaz, una nueva faceta de la historia en la que por supuesto nos vamos a meter como buenamente podamos porque ya sabéis que esta es una historia densa, completa, con muchos matices y con muchos elementos que entran en juego. Es una historia larga y por tanto nos vamos acercando a su final. Espero que pronto empiecen a publicar novelas de Esselmot o las diferentes trilogías que son complementarias de Ericsson también, que tengo entendido, que son muy entretenidas. Quizá un poco menos densas, un poco menos trabajadas, pero muy entretenidas. No estaría nada malo. A ver, decidme qué os parece. ¿Os apetecería tener más novelas de Malaz que no pertenecieran a la saga principal? ¿O os da un poco igual y tenéis bastante con la saga de 10 libros que es el libro de los caídos? Contadme abajo en los comentarios. Una novela que llega a librerías el día 8 es Consecuencias Naturales, la reedición de la historia de Elia Barceló por Cronomautas. Es una historia que os mencioné brevemente en el vídeo de novedades que os hice a final de año para el año en general de 2019 y que, por supuesto, os animo a que le echéis un vistazo y me digáis cuál es vuestra novedad más esperada para el 2019. Después de mencionároslo en ese vídeo, he seguido leyendo fantásticas y estupendas opiniones de esta reedición. Por supuesto, el argumento me parece de lo más fantástico, fantastabuloso, macarrónico y entretenido. Un hombre y una mujer alienígena entablan una relación física y de ellos uno sale embarazada o embarazado. Todo lo demás está por descubrir. Pero es muy probable que lo leamos adelante. Contadme abajo en los comentarios que os parece Consecuencias Naturales de Elia Barceló, si habéis tenido oportunidad de conocer la historia o alguna otra novela de la autora. Una novela que llega el día 12 a librerías de la mano de Planeta es La Última Nevada de Matt Blackstone. Es una historia que, ya os he comentado, que me parece un poco extraña, pero ha generado mucha expectativa, muchas ganas. Sí que es cierto que me parece una historia que puede estar rondando entre lo tradicional y lo entretenido, pero tiene muy buena pinta. Otra novela que llega el día 12, este caso de la mano de Pac, el sello juvenil de Ediciones Urano, es una historia de la señora Victoria Schwab. ¿Me entendéis? Se trata de Una obsesión perversa o lo que es lo mismo, Vicious. La fantástica y estupenda reconsideración estructural de la esencia del villano que hace Victoria Schwab en sus novelas, en su trilogía Vicious. Una obsesión perversa se presenta con una portada que no es precisamente la que más me gusta, pero sí que es cierto que tengo entendido. Se acerca bastante a lo que es la esencia de la novela y Pac hasta ahora ha estado haciendo un fantástico trabajo con sus ediciones y espero poder leer la novela y contaros qué me ha parecido. Si no la leo en inglés, para cuando veáis esto, yo ya estaré cerca de Londres. Y si no la leo en español, la leo en inglés. O sea, que tranquilos, que habrá reseña de Victoria Schwab. Schwab. Otra novela que sale este mes a finales de febrero, el día 19, es la segunda entrega de las novelas de Ed McDonnell, de, en este caso, Red and Cry, la segunda parte de Blackwing. Una segunda entrega que, teniendo en cuenta mi lista de pendientes, va a tener que esperar bastante. En definitiva, Blackwing tenía algunos puntos muy interesantes, muy entretenidos, que no estaban nada mal, pero también es cierto que es una novela a grandes rasgos, entretenida, que puede llegar a gustaros mucho. Llega su segunda parte y os animo a que la descubráis. Una novela que nos presenta Crossbook este mes de febrero es una historia de Andrea Tomé, una autora que yo he tenido la oportunidad de leer hace bastante tiempo ya y que no me disgusta en absoluto. Tiene una prosa muy amena, muy fácil de encajar, muy fácil de leer, muy fácil de digerir. Y en este caso nos trae La luna en la puerta, una historia en la que nos habla de una joven que ha perdido a su hermano y de cómo intenta dirimir las razones que le llevaron al suicidio. Me parece muy interesante de nuevo Andrea Tomé, se arriesga con temas muy fuertes, muy sentidos y creo que siempre consigue dar una nueva perspectiva, una nueva vuelta de tuerca a temas tan delicados como estos. Por supuesto, os animo a que descubráis a la autora. La verdad es que pocos libros suyos me han llamado tanto la atención y este es uno de ellos. Por supuesto, alabo la portada, la ilustración es preciosa, me encanta y es uno de los elementos que ha hecho que quiera recomendaros esta lectura. Otra novela que llega a librerías y en este caso el 21 de febrero, ya casi a final de mes, es una nueva entrega de las novelas de Elizabeth Benavent. En este caso, un road trip, es decir, una especie de novela de aventuras y viajes más bien internos, no tanto externo, que por parte de diferentes personajes nos van a enseñar una historia como suele ser habitual en Elizabeth Benavent, entretenida, moderna, sencilla y directa. Con la historia detrás de toda la verdad de mis mentiras, Elizabeth Benavent seguramente volverá a conquistar al público español con una historia de viajes, de viaje interno, en el que nos hablará de guardar secretos y de cómo esto nos lastra en nuestras relaciones más íntimas. Estoy segura de que volverá a conquistar muchísimos lectores, siempre lo consigue porque tiene un estilo muy sencillo, muy adherible, muy fácil de navegar en sus lecturas. Y creo que esa es la clave de sus novelas. Vale, uno de los últimos libros que os voy a presentar es, como os imaginaréis, muy especial para este canal. En concreto, el día 21 de febrero llega a librerías Mecha Samurai Empire o lo que es lo mismo, El Imperio Mecha Samurai de Peter Tierjas. Esta entrega fantástica y estupenda de la que os he hablado como 20.000 veces en este canal, en diferentes vídeos. Se llama oficialmente El Imperio Mecha Samurai, pero ya sabéis que aquí va a ser Mecha Samurai Empire forever and ever, ¿verdad? Porque yo soy de estas personas de palabras que van juntas. Malco incomparable, etcétera, etcétera. Estoy encantada de que por fin llegue a España y estoy deseando leerlo. Ahí tenéis un par de postales que afortunadamente pudo enviarme el autor, firmadas y dedicadas por Peter Tierjas y que recibí durante el mes de diciembre. Este tipo de cosas os suelo subir a Instagram, así que os animo a que me sigáis por allí y así os podré enseñar este tipo de cosas. No soy muy pesada, con eso os digo todo. Subo cosas de vez en cuando y os animo a seguirme. El último libro del que os voy a hablar llega el día 28 de febrero y se trata de Rosalera de Tad Thompson, una novela que publica el sello Runas de Alianza Editorial y que me parece muy curiosa porque además de ser una historia en la que el mundo ha sido asediado por una cúpula alienígena y se han creado diferentes tipos de personas que son más o menos sensibles a tener capacidades sensoriales más allá de lo normal, creo que vuelve a imbuirse de todos esos elementos, he intentado describirlos de forma rápida y luego pasar a un thriller mucho más ágil, mucho más rápido que nos deje muy buen sabor de boca una lectura entretenida de ese tipo de novelas que a pesar de estar presentando un contexto distinto, muy propio de esos que divagan entre la fantasía y la ciencia ficción, también nos van a entretener y mantener pegados a las páginas. Muy buena pinta esta nueva publicación del sello Runas. En definitiva, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado entretenido, que hayáis descubierto alguna novela que os haya resultado llamativa. Si es así, decidme en los comentarios cuál ha sido la que no os vais a perder en este mes de febrero. Muchísimas gracias por seguir este vídeo. Si todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas porque cada mes hago un repaso a las novedades más llamativas que llegan a librerías españolas. Si quieres seguir descubriendo novelas como estas, te animo a que te quedes en el canal, dejas un comentario, un me gusta y compartas el vídeo. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo.